1 2 2 3 4 7 7 8 8 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 15 15 15 20 16 16 20 20 20 ¿Pienso que se lo andan a emperrarme ustedes? Amanecimos hechos del baño Vámonos 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 Domingo Vámonos Vámonos Aquí va, subidita ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Más otra allá, mira! Agüey, mi indio. Allá es hombre, para que eso gire, que gire y tome todo eso. ¿Con las horas ya? ¿Así? Me estoy dando clases, puto. ¿Qué es eso? 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 No lo sacamos, puto. Se quiso suicidar ahí. Cuando estaba atropellando un carro. ¿Todo bien, y tú? ¿Qué es eso? ¿Que le toca desayunar? Sí. Ahorita llegando de correr, le preparamos un jugo verde con col rizada, brócoli, espinacas, traipiña, mango, plátano, pulpa de azaí, espirulina. Hasta mentiras de charme, brócoli. ¿Tanto así? Sígueme a la cocina para que veas todo el desastre que tengo ahí. Cada uno de los ingredientes. ¿Qué voy a hacer de ejercicio? ¿Qué voy a hacer de ejercicio? Y vamos a hacer un poco de abdomen, vas a trabajar llantito, vas a brincar la cuerda, vas a hacer sentadillas también, este... Y vas a... Y vas a... Sí, vas a hacer muchas cosas, pero yo solo le dejo. Espera, ¿te encargo o no, Tony? Baja mi maleta, va todo. Jajaja. 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 ¿Qué lo están haciendo aquí? Estamos aquí amasando el músculo en la espalda para descontracturar músculos por el ejercicio, golpes. Entonces, esto le ayuda a que se relaje el músculo para quitar la tensión. ¿Se venía mareado aquí, chiqui? Si, si, se venía contracturado, piernas, este aquí, brazos, antebrazos, bíceps, títulos tríceps. No, 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 no. A vaciar, pareja. ¿Te estoy ayudando a meterlos, güey? No, no. ¿Hay espacio? Sí, güey. Ahora sí quedó espacio. Tenemos a mi compa de metiche. Suicida Suicida Tiene más días con gato este güey, ¿no? El más me diría como que te lo salva, ¿no? ¿Alil, no? Sí, güey Lo que no puedo faltar de este güey es el El monitor mamalón, ¿no? El güey Para la compu Para el Watson Para el Watson Time Internet mamalón, ¿qué hay aquí? Ya no, ¿no? Ángel, ¿te estás manoseando o qué? Estoy aquí aprovechando el chocolate, papi ¿No, qué huevo? Hey, yo estoy en plena de ese güey ¿Qué te va a hablar de otra? ¿Y el carito? Sí, güey ¿Qué pedo? Nada Vamos a darle una rotina Las últimas gotas de lo también parecido Y vamos a trajar un poquito de núcleo también Que ya estamos copiados Esto va a ser un entrenamiento Yo también que se la lleve, güey ¡Tony! Regularmente la gente normal Lleva una maleta Dos maletas, ¿no? Tony lleva Dos maletas de 25 kilos Y lleva siete bolsas de estas Llenas de suplementos Y todo eso ¡Listo, maldita esta! Llenas de suplementos ¿Qué estás haciendo? Vamos a trabajar el núcleo, que lo traigo bien adolorido. Tienes como un pendejo diciendo ayer peste. ¿Y usted jefe tiene canas de estrés o qué? Sí, cuéntanos. Ya no vas a hacer como locos. ¡Hace otro! ¡Vamos! 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 ¿Qué va a hacer? ¿Sauna y protocolos? De al menos duele ¡Ah! 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 ¿Qué veo? ¡Vámonos! ¿Ya estuvo? ¡Ya listón! ¿Qué onda Marcelo? ¿Qué rollo? ¿Quién es el que trajo el centro? ¿Él? Ajá ¿Y ven hacia el Hunter? No hay mantequilla que... Esa la traigo para ahorita, para el bueno Por si sobra ese té también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, pues, Dios mío! ¡Eh, Roberto! ¿Eh? ¿Qué no? ¿Me está? ¡Eh! 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 ¿Al puta casa o tal cosa? ¡No no lo que! ¡No 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 lo que! ¡No! Gracias por todo Gracias Gracias, güey. Vamos a ver. ¡Puteado! ¿Qué fue la pareja? ¿Cansado? Sí, güey. El ferro. Estamos juntos.